Muy buenas amigos, aquí Bohemio y el día de hoy estamos en Gears, vamos a jugar con el bueno Marcus De pasiva tenemos sangre por balas, vamos a recibir salud por el daño que nosotros infligamos a los enemigos De armas principales llevamos la granada de estrellos, la lanza del cañón corto Y de armas mejoradas tenemos la lanza retro, la granada de fragmentación y la garra que está brutal, ya lo van a ver en la partida Ahora, de volada les quería decir que al final del video va a haber un mini, 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 mini anuncio por si gustan quedarse Pero sin más, vámonos a la partida Muy bien amigos, ya estamos dentro de la partida, vamos a ver que tal les va con el buen Marcus Vamos de este lado, normalmente en este mapa todos se atrincheran por acá Alin por ahí Ok, creo que sí le dimos algunos ¡Uy Dios! Por tratar de lanzar la granada Y es que me llegó el otro infeliz por el lado Y no puedo cancelar la animación cuando estoy lanzando la granada, entonces es un poco riesgoso obviamente Uy Dios Ok Tengo ya disponible para mejorar la lanza retro Oh Dios, si valió para pura quesadilla De que estaba rodeado por ahí Se van a machacar dentro de los dos Muerto Oh Dios mío, me están destrozando Pero es que estoy solo Mi equipo estaba viendo Estaba ahí mi equipo Pero estaba viendo hacia el otro lado Lo cual es muy triste Ya están atrincherando por acá arriba Que es lo más normal de hacer en este mapa de nuevo Vamos, pégate Dios mío Ok, mis aliados están avanzando Así que supongo que vamos a avanzar también nosotros ¡Uy Dios! ¡Quién él! Ya la mejora Sí, lanza misiles Maldito Terminator Eso está bien OP Pero de verdad Acá hay algo de acción Oh Dios, ¿quién me está disparando? Yo quería ayudarme del lado de acá ¡Pum! Cabeza explotada Ok, lo bajamos Y aliado lo va a atranar Perfecto Ahorita está en desventaja Deberíamos tratar de entrar Aquí a su trinchera De hecho ya no hay nadie Perfecto Y ahora nosotros deberíamos atrincherarnos por acá Muy bien Ya lo levantaron Perfecto ¡Pum! ¡Oh Dios mío! Franco Deceso a los francos en cualquier juego Y este no va a ser la excepción Definitivamente Ahora vamos a mejorar por la garra A ver que al sale No he terminado contigo Buen trabajo Ok Están dando acá Me levanté Vale, vale El arma se va volviendo más precisa Mientras más disparamos Dios Tengo que tener cuidado Deberíamos caernos por acá Uh Dios Vamos Ok Vale mía creo Pero no nos vamos Porque al final de cuentas es un arma mejorada Debería estar fuerte ¿No? Ahí viene este infeliz ¡Uy Dios! Uy pero si que hace daño Uy Dios Pero de verdad No es broma Que hace daño Esa porquería Creo que Si le di Qué lástima No sé si logramos matar a algunos por ahí Pero me estaban disparando de lado otra vez Me lo imaginaba realmente Que eso iba a pasar Pero decidí arriesgarme igual Creo que valía la pena Y... Todavía no tengo para la garra Necesito dos calaveritas más Ups O sea que este era Enemigo Se quiere estar al cubierto Uy Dios Tiene como una armadura Es infeliz Aguanta bastante No lo voy a poder cubrir ¿What? ¿Logré girar? Vamos levántate Gracias Vamos, vamos, vamos A la cabeza, a la cabeza No fue exactamente lo que esperaba Pero salió bien Tengo que cubrirme aquí Podemos machacar el Terminator ese ¿What? Uy Dios No me agrada El infeliz ese Ahí está De hecho Ahí sigue Ok Quedó demasiado tiempo ahí Está bastante reñida la partida Maldito sea Oh, es que tiene el maldito lanzabilis Eso está fuertísimo La verdad es que no me quiero arriesgar A meterme ahí Uy Dios Salí de ese lado Uh, eso salió bien Es que está fuerte esta arma Digo, no está tan OP Diría yo que lanza misiles Pero por ejemplo Te puedes mover mejor Que cuando tienes esta porquería Del Robocop Del Terminator No, 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 no Uy Dios Mío Me va a dar un infarto aquí Todavía quedan 10 balas Vale, mis salidos están aquí Pensaba que aquí estaba la Vale, todavía no sale la munición Ya tengo balas Voy a mover aquí Pero me llevo a alguien 49, 49 Gente Antes de que yo salga ya Eso va a terminar Ahí está Ganamos No, no Ganaron Maldita sea Enjambre ¿Qué hicieron? Es todo muy cool La verdad Y oh Dios mío La garra está brutal Sí, chequense El maldito Terminator El T800 Nos destrozó Pero horrible 30 eliminaciones Es que Oh Dios Y al final No dice nada mal 19 eliminaciones De los mejores de mi equipo Empatado con alguien Pero bueno Amigos Espero que les haya gustado Esta partidita Vale Y como les advertí En un principio Quería hacerles un pequeño anuncio Y ahorita vamos a ello Sale Muy bien No quiero alargar demasiado Este video Así que les voy a dar El anuncio Súper, súper, súper rápido Realmente el canal Desde que lo volví a reanimar Hace dos años Siempre lo he concentrado Realmente en partidas PvP Pero me voy a volver A concentrar en partidas PvP Porque en algún momento Se me ocurrió subir Videojuegos de un jugador Que aparentemente No les gusta demasiado A ustedes Pongo que las partidas PvP Simplemente son más interesantes Y más entretenidas en general Así que Por ahora les voy a estar subiendo Muchos Gears 5 Pero definitivamente No me voy a concentrar Al 100% en este juego O me refiero a un solo juego Voy a estar concentrado En partidas PvP De los juegos Que me llamen la atención En este caso Por ahora es Gears 5 Y tengo pensado Traerles Destiny 2 En cuanto salga en Steam Que es el 1 de octubre Sale entonces Están marcados aquí en rojo Simplemente porque Estos juegos los voy a jugar Nada más Por mi placer personal Y Hollow Knight Este es un juego Que voy a subir Por meras razones Egoístas Por razones personales Porque es uno de mis juegos Favoritos de todos los tiempos Así de hermoso es De hecho les recomiendo mucho Que si tienen un poco de dinero Vayan a comprarlo Está en Switch Está en Xbox Está en PC De hecho no estoy muy seguro Si está en Playstation Pero definitivamente Se lo recomiendo mucho Pero bueno Eso ya es otra cosa Lo voy a subir de nuevo Por motivos personales Porque el juego me encanta Y porque cuando lo subí Por primera vez Hice unas cosas Medias raras Algunas ediciones No lo terminé al 100% Entonces creo que Este juego se merece Realmente un playthrough Un let's play Un... Vamos Que suba Absolutamente todo Al 100% Completito Con poca O nula edición Porque el juego Realmente se lo merece Y de nuevo Es por motivos personales Pero voy a tratar De que cuando lo suba Siga subiendo Las partidas diarias De PvP Que ustedes ya están Acostumbrados Ahora Warframe Está aquí Marcado en naranjita Porque hay No rumores Sino que Uno de los desarrolladores Steve Dijo que están trabajando En un modo PvP De carreras Para aprovechar El movimiento tan fluido Que tiene Warframe Y me llama mucho la atención Y de nuevo Como me voy a concentrar Ya en partidas PvP Pues definitivamente Se los traeré Si es que sale algo Por el estilo Y pues nada más Básicamente Canal Ahora PvP Y ya dejo de subir Videojuegos de un jugador Disculpen a cualquiera Que les haya gustado Mis partidas De este tipo de juegos Pero creo que vale Más la pena Concentrarme en PvP Sale Y nada más Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en el siguiente Bye ¿Vale? ¿Vale? Gracias.